Muy buenas equipo, ¿cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo vídeo, se ha lesionado Pedri en el partido de ayer contra el Manchester United Yo no voy a hacer un vídeo como los hago siempre, de irme aquí a la pizarra y explicaros toda la lesión porque básicamente es la misma lesión que le ocurría a Dembélé Entonces, para explicaros dos veces lo mismo, en un periodo muy corto de tiempo, pues me parece un poco repetitivo, ¿no? para vosotros porque sí es verdad que cuando es la misma lesión, pero pasan mucho tiempo, yo adquiro más conocimientos entonces os lo puedo contar de otra manera, porque yo sigo estudiando, no es algo que ya esté de pasada Entonces, sí que puedo cambiar la forma de contaroslo, pero en dos o tres semanas creo que ha sido la diferencia entre las dos lesiones pues eso, no puedo ampliar mucho más el vídeo Entonces, lo que vamos a hacer es hacer una reflexión sobre si está, bueno, por un lado el Barça por un lado, centrándonos en el Barça, el tema rotación y tal, que ya sabéis que yo me enfadé un poquito el otro día bueno, ayer, viendo el partido y después vamos a hacer una reflexión sobre la Liga porque, bueno, sobre la Liga, sobre la FIFA y sobre que en vez de dar más calidad a los partidos le dan más número de partidos y yo creo que eso no puede ser una de las soluciones por el bien del fútbol y por el bien de los jugadores, que no son máquinas así que vamos a darle Soy David Mingue y aquí estamos un día más en la oficina y nuestra jerga de hoy es sobre, por un lado, comentaremos la lesión de Pedri y por otro lado, nuestra gran reflexión sobre, pues eso, la Liga y los problemas que tiene la FIFA, Liga, etc. Bueno, lo primero vamos a avanzar, ¿no? y vamos a leer un poquito la lesión de Pedri para que veáis que es la misma que la de Dembélé El Mundo Deportivo nos cuenta nuevo comunicado sobre la lesión de Pedri El centrocampista canario pasó hoy por pruebas médicas que confirmaron que sufre una lesión en el recto anterior de la pierna derecha La baja de Pedri es un contratiempo importante para el FC Barcelona Aquí ya voy a hacer un poquito de discapié Es que, de cara a la Liga, porque para nosotros es la prioridad, ¿no? ganar la Liga, asegurarnos de la Liga y por lo menos tener ya un punto tenemos distancia atrás Pero es que ahora mismo, esa falta de rotaciones que hemos tenido en el mediocampo porque sí es verdad que desde que Xavi implementa un sistema con cuatro centrocampistas apenas varía Entonces, contra un... Por ejemplo, ahora que jugamos contra el Cádiz contra un Cádiz, contra un Getafe, contra estos equipos yo creo que te puedes permitir o bien sacar a un Pablo Torres o bien sacar a un Sergi Roberto para empezar a dar minutos a esos jugadores y sobre todo, y lo más importante a tus jugadores más importantes en el centro del campo he repetido dos veces importante ya sé que, bueno, en fin a tus jugadores clave, tus jugadores estrella en el medio del campo que son la base del fútbol que vas a acceder proponer de aquí a un futuro o lo que estás proponiendo ahora mismo nos estás sobreexplotando de minutos innecesariamente Seguro Roberto no te puede hacer una buena función contra el Cádiz, contra el Getafe no te estoy hablando de un Manchester United que desde que salió perdimos el control del centro del campo pero contra estos equipos o un Pablo Torres le vas dando rodaje y así vamos descansando porque es que también tenemos que hablar del tema de que sí que sí no, hasta que no se les vino Bukes tampoco entró creo, vamos, creo yo o me pareció a mí o entraba ya al final de los partidos no eso no se puede hacer así o sea, en esa parte para mí mal Xavi o sea, un poco le puedo criticar a Xavi pero en esto yo creo que es bastante criticable o incluso si quieres dar descanso contra estos jugadores que vas a ser más ofensivo porque te van a esperar atrás contra estos equipos que van a ser más ofensivos o sea, que tú vas a ser más ofensivo vas a tener el balón y ellos te van a esperar atrás pues coño utilízalo y ponlo a tres centrocampistas y por lo menos uno de esos cuatro va descansando pues ahora que ha pasado Bukets vale, la de Bukets la lesión de Bukets que también la tenéis explicada no la podemos meter en este grupo de lesiones por cansancio por sobrecarga por fatiga muscular no la podemos meter ahí porque sí es verdad que es de un traumatismo que no tiene culpa ni pena pero la lesión de Pedri sí la lesión de Pedri sí y es que igual que Pedri también Gaby va por el mismo camino yo Gaby ya llevo diciendo que tengo varios partidos que yo le veo bastante cansado y es verdad que ayer no se notó mucho bueno, ayer al final sí que se notó un poquito y es lo que vengo diciendo hay que rotar un poquito una pieza, dos no te digo que cambies todo en un partido sí es verdad que yo os dije en la previa que para mí contra el Cádiz yo esperaba haber un cambio grotesco de alineación porque lo estaba viendo venir lo veía yo venir o sea lo estaba viendo venir entonces bueno sigamos con 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 la noticia y ahora comentamos un poquito más esto sigue diciendo el club Azurrana emitió un comunicado sobre el estado físico del joven futbolista pero no confirmó el tiempo de baja todo apunta a que estará alrededor de un mes alejado de los terrenos de juego las pruebas realizadas esta mañana han confirmado lo que el jugador del primer equipo Pedri sufre una lesión en el recto anterior del muslo derecho no vuelva a decir lo mismo y es Baji su evolución marcará su disponibilidad vale, perfecto en el caso de confirmarse los plazos de recuperación Pedri se perderá como mínimo seis partidos de liga cuando viene el momento más importante de de la temporada y es que tenemos que pone aquí Copa del Rey y es que tenemos Copa del Rey contra el Real Madrid la ida y la vuelta y no tenemos a nuestro pilar fundamental del centro del campo y es que no solo eso si por algún casual también queremos competir la Europa League que lo vuelvo a repetir no es prioritario también queremos competir la Europa League no vamos a tener vamos a tener a Burkets que ha venido de una lesión vamos a tener a Gabi sancionado y vamos a tener a Pedri lesionado ahora qué ahora qué hacen yo creo que vamos a jugar con tres centrocampistas que van a ser que sí Busquets y Frankie de Jong lo siento yo creo que va a ser así o podrá inventar un poco y poner un doble pivote que sí de Jong para no forzar a Busquets que yo creo que va a salir 100% un doble pivote que sí de Jong y arriba un media punta puede ser un Rafinha o un Ansu Fati o un Ferran Torres que tampoco sería mala idea tampoco sería mala idea pues no lo sé pero no lo sé vamos a hablar también un poquito del tema de la liga los jugadores no son máquinas es decir necesitan tiempos de descanso necesitan recuperación muscular un músculo cuando está sometido a un estrés a un esfuerzo necesita un periodo de descanso primero para adaptarse a ese esfuerzo en un periodo corto de tiempo eso que dicen que el cuerpo tiene memoria y tal es porque el músculo en ese periodo de descanso tiene una fase de reflexión eso ya lo explica bastantes veces y una fase de reflexión en el que dice hostia me ha costado mucho y a mí no me gusta que me cueste tanto porque obviamente si puedo hacer la misma acción sin gastar tanta energía y esa energía puedo utilizar el cuerpo para otras cosas digestión respiración cosas importantes yo me tendré que adaptar para consumir menos energía haciendo el mismo esfuerzo esa fase de reflexión se tiene durante el tiempo de descanso problema partidos cada tres días incluso con viajes que el descanso no es estar parado de hecho se puede hacer descanso activo que es casi mejor que el estrés que sufres en un viaje porque estás en una postura mantenida durante mucho tiempo y eso no es descansar eso no es descansar durmiendo si es descansar aunque si es verdad que me dais estar en la misma postura mucho tiempo no es lo mismo estar tumbado que estar sentado cargando tus lumbares estás tumbado estás en una base de apoyo y una base de sustentación muy amplia que eso es lo que mira lo voy a explicar en un momento en el pain mira se me acaba de ocurrir si me deja mi ordenador porque está un poquito que le pasa al ordenador pues nada no me deja abrir el pain os lo explico en la pizarra esto es porque no me ha dejado mi ordenador abrir el pain no sé que le pasa pero hoy dice que no le apetece abrir el pain vale tenemos dos tipos de bueno estos somos cada uno de nosotros vale estos somos cada uno de nosotros tenemos varias hay un concepto que se llama base de apoyo que es sería justo donde estamos apoyándonos o sea básicamente vale base de apoyo es donde nuestras extremidades o cualquier parte del cuerpo está apoyado en una superficie que te ayuda a mantener el equilibrio vale si aquí hubiera una pared y yo estuviera apoyado en esta pared esta mano también sería parte de base de apoyo entonces tendríamos tres bases de apoyo vale luego tenemos otro concepto que se llama base de sustentación que sería como nuestra sombra entonces cuanto más base de sustentación en este caso sería esto más la proyección de los brazos o sea sería como nuestra sombra como el espacio que ocupamos vale entonces sería eso la base de sustentación esto visto desde arriba obviamente entonces ¿qué pasa? cuanto más base de apoyo o cuanto más base de sustentación tenemos más equilibrio vale tenemos más equilibrio y por lo tanto tenemos que hacer menos esfuerzo para pues o sea nuestros músculos sobre todo los de la espalda ¿no? los que están atrás que son los que se encargan de mantener la postura ¿no? de luchar contra la gravedad que nuestra gravedad tiende a ir hacia adelante nuestro punto de nuestro centro de gravedad está como un poquito por encima del ombligo ¿no? entonces nosotros siempre tendremos que ir hacia adelante a cararnos hacia adelante y por eso nuestros músculos de atrás tienen esas contracciones esas fibras tipo 1 que ya hemos explicado varias veces ¿no? que hace que sean contracciones no tan explosivas sino más mantenidas no tan explosivas y momentáneas sino que más mantenidas ¿no? entonces todo eso que hace que bueno todo este aumento de la base de sustentación ese aumento de la base de apoyo va a evitar que estos tengan que trabajar tanto y por lo tanto hay ahí descanso que es en el caso de cuando estamos tumbados ¿no? cuando estamos tumbados o sea comparad aquí aquí la base de sustentación sería esta bastante pequeña y la base de apoyo hemos dicho que solo la base de los pies pero imaginemos que estamos tumbados ¿vale? tenemos base de apoyo por un lado de la cabeza ¿vale? vamos a respetar las líneas fisiológicas de la columna ¿vale? que no está bien dibujado imaginaos que el cuello hay un espacio en el cuello pero luego mirad toda la base de apoyo y si ya las piernas están estiradas todavía más entonces ahí no hace falta la acción de los músculos que están en la espalda para que luchemos contra el equilibrio ¿vale? imaginaos que este punto es la cabeza entonces ahí sí que estamos descansando pero en un viaje tú en un viaje vas sentado en un viaje sí que tienes que seguir luchando contra la gravedad porque todos estos músculos sí que están haciendo su acción incluso cuando estás durmiendo porque hay contracciones involuntarias de los músculos tú no vas pensando oye tengo que contraer el trapecio tengo que contraer el dorsalancho todos los espinales los paravertebrales no vas pensando esto según vas andando para luchar contra la gravedad y sentado pasa lo mismo por eso cuanto más cansados estamos estamos sentados y empezamos nuestra jornada laboral la gente que está sentada escribiendo pum 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 empieza escribiendo así y cada vez acaban las 8 horas y acaban tumbados completamente o sea encorvados completamente porque están fatigados pues eso también el viajar no es descansar entonces ¿por qué mejor en vez de enfrentar equipos que sean más parejos equipos que tengan un nivel bastante pues semejante como habéis visto el otro día ayer fue un partidazo de fútbol entre el United y el Barça ¿por qué no más partidos de estos con más tiempo de descanso como quiere hacer la Superliga y no enfrentar pues eso casi es más mejor ver un Elche contra un Getafe o contra bueno los de la tabla baja entre ellos porque son equipos más parejos en cuanto a nivel porque si tú veis a un Barça yo me acuerdo el Barça de antaño el Barça de Guardiola iba a campo se metía 8-9-0 5-0 pero como churros eso es tan divertido para el espectador como era un partido muy parejo de tú a tú donde cualquier mínimo o sea cualquier destello de calidad por parte de jugadores o cualquier cambio táctico por parte de entrenadores supone un mundo porque estamos en un momento donde es todo tan parejo y todo tan igual cualquier mínimo movimiento a tu favor te pueda hacer ganar o perder a tu favor es ganar entonces yo no soy tan partidario de que cada vez haya más partidos yo prefiero partidos de más calidad y menos partidos lo siento y ahora nos van a meter cada vez más más equipos en los mundiales cada vez más competiciones aquí entre por eso la Champions luego está la Conference la Europa cada vez vamos sacando competiciones nuevas que me damos más equipo más equipo más equipo y hay dos soluciones o hacer equipos de 40 personas donde ya no habrá tanta calidad porque con 40 personas obviamente la calidad va a disminuir que si tienes a los 25 mejores en tus filas obviamente la diferencia de calidad del equipo o sea la calidad del equipo va a bajar porque no puedes mantener ese estatus que eso también cuesta dinero tener 40 personas en tu plantilla y va a haber equipos que no se lo puedan permitir y va a haber equipos que no que que tienden a desaparecer porque no van a poder tener tantos cuadros en sus filas y después la otra solución es disminuir los partidos no sé qué opináis yo creo que está bastante claro ¿no? ¿qué prefieres? ¿cantidad o calidad? pues yo sinceramente prefiero disfrutar cada partido de fútbol aunque tenga que ver menos que aún así vamos a ver muchos partidos aún así vamos a ver muchos partidos y de hecho al haber menos partidos va a haber los horarios van a estar más distribuidos y vas a tener la capacidad para verlos para verlos la más gran mayoría porque hay muchos partidos que se juegan a la misma hora entonces tú solo tienes dos ojos y un cerebro para interpretar lo que te esté llegando puedes tener dos pantallas pero siempre va a haber uno que te lo vas a ir perdiendo si miras a uno te pierdes el otro no sé ¿qué pensáis vosotros? y ya sabéis que en esta casa de locos siempre hay hueco paulo comás dale a like, suscríbete comparte el vídeo si te ha gustado y sobre todo escribid y escribid y escribid que es lo que hace que este canal sea de todos que sabéis que os quiero hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!